Con este vídeo quiero explicaros los recursos que NICTRA empleamos para el tan difícil tratamiento de las lesiones del psoas. Pero en un vídeo anterior ya os expliqué la peculiaridad anatómica y funcional que tiene el psoas, que es muy importante de entender para poder llegar a lo que ahora vamos a hablar. Para entender las lesiones del psoas, cómo se producen y cómo tratarlas, hemos de saber principalmente cuáles son las funciones del psoas. Y realmente siempre ha sido muy infravalorado porque se ha considerado simplemente una de ellas y es la de propulsión de la pierna hacia adelante. Me refiero a que el psoas cuando estamos caminando es el que se va a encargar de adelantar la pierna, pero también este gesto es el que hace por ejemplo el jugador de fútbol cuando da una patada. El psoas es el que se va a encargar de impulsar con violencia la pierna hacia adelante. Esa es una de las funciones, como digo, y es la que siempre se ha considerado y que efectivamente produce lesiones. Pero nunca debemos olvidar que cuando nosotros tenemos el pie fijo en el suelo, el psoas va a traccionar de todo el cuerpo hacia adelante. Es el que se encarga de mantenernos en posición erecta oponiéndose al glúteo. El glúteo impide que nos flexemos hacia adelante, el psoas impide que nos estiremos en exceso. Bueno, pues imaginaos el gesto del tenista cuando hace la hiperextensión en el momento del saque. El psoas está haciendo un esfuerzo muy importante para sostener todo el cuerpo e incluso impulsarlo en el momento del saque. Ese es otro momento en el que sufre mucho y donde se producen muchas de las lesiones que atendemos en ITRA. Bueno, pues ante una lesión de psoas, que puede ser tanto una distensión muscular como una distensión o inflamación del tendón o una tendinitis, que es lo que casi siempre oímos, la tendinitis del psoas, tenemos distintos recursos. Empezamos por la fisioterapia con medidas antiinflamatorias, los antiinflamatorios incluso orales. También con mucha frecuencia tenemos que recurrir a las infiltraciones ecoguiadas con antiinflamatorios, con ácido hialurónico, que sabéis que es el nutriente y lubricante de los tendones, o en muchos casos con plasma rico en factores de crecimiento extraídos de la sangre del paciente. Todo ello con la intención de introducir en el punto de la lesión esa sustancia que nos va a ayudar a estimular la curación de la lesión tendinosa o muscular, como decía. Pero seguramente el momento más delicado del tratamiento del psoas es cuando tenemos que buscar ejercicios que elastifiquen este músculo o lo potencien. Ejercicios que nos van a ayudar a terminar el tratamiento de las lesiones del psoas, pero también son ejercicios que los deportistas deberían tener muy en mente porque nos van a ayudar a mantenerlo sano, a evitar la lesión. Son ejercicios muy complejos por dos motivos. Uno es que cuando queremos estirar el psoas necesitaríamos que la cadera diera más de sí, fuera más para atrás para poder elongarlo. Esos son ejercicios que en otros músculos hacemos fácilmente porque la articulación sobre la que actúan pues puede dar más de sí, pero la cadera no. La cadera se extiende muy poquito más hacia atrás de manera que es muy difícil hacer una elongación de este músculo. Os enseñaremos recursos para hacerlo a pesar de esta limitación articular. Y por otra parte, como hemos explicado en el vídeo anterior, pues el psoas apoya y roza contra la rama del pugis de manera que muchos de los ejercicios clásicos o más intuitivos acaban perjudicándole porque lo que están produciendo es un rozamiento del músculo psoas contra ese hueso, punto donde suelen estar todas las lesiones. Con este primer ejercicio evaluamos el grado de retracción del músculo psoas. Para ello, cogemos la pierna contraria con las manos, nos llevamos progresivamente la rodilla al pecho y si nuestro psoas no estuviera retraído, la pierna extendida debería mantenerse pegada a la colchoneta. En este caso vemos cómo se levanta levemente la rodilla. Eso demuestra que hay una retracción que puede ser origen de lesiones futuras. Este segundo ejercicio consiste en que tumbados boca arriba comencemos localizando el punto medio de nuestro pliegue inguinal. Ese es el punto por donde pasa el tendón del psoas. Entonces, con una pelota de tenis vamos a ejercer una presión constante mientras hacemos flexión y extensión suave y progresiva de la cadera. Lo que estamos consiguiendo así es que por debajo de la pelota deslice el tendón. De este modo estamos aplicando un masaje al tendón del psoas que está deslizando con la flexoestensión de cadera entre la pelota de tenis y la rama del puguis. Con el tercer ejercicio iniciamos contracciones isocinéticas del músculo psoas. Esto significa que vamos a intentar hacer una contracción homogénea y progresiva con una presión o esfuerzo constante. Para ello recurrimos a deslizar el pie a lo largo de la colchoneta tanto al flexionar como al extender y desde el principio hasta el final del ejercicio. En una segunda fase comenzaremos a levantar el talón de la colchoneta cuando llegamos al final de la contracción para ampliar ésta hasta llevar casi la rodilla al pecho. Estamos añadiendo un esfuerzo extra en una contracción más importante que la primera fase. Una vez hemos hecho este ejercicio con seguridad y hemos cumplido con las repeticiones y series recomendadas por el fisioterapeuta pasamos a un tercer ejercicio en el que vamos a ejercitar la contracción excéntrica. Como veis el ejercicio se modifica cuando llegamos al máximo de flexión que es cuando vamos a empezar a extender la rodilla y dejar caer la pierna progresivamente. Para realizar esta contracción excéntrica lo que hacemos es una vez que hemos llegado a la flexión máxima de cadera extendemos la rodilla y empezamos a dejar caer la pierna hacia la colchoneta. La contracción excéntrica es ésta, es la que consiste en mantener tensión en el músculo mientras vamos dejando que éste se estire progresivamente hasta la horizontal. El siguiente paso en este ejercicio consiste en que en el momento en el que hemos extendido la rodilla y antes de empezar el movimiento excéntrico de caída asociamos movimiento de aproximación o aducción, volvemos a la línea media y entonces realizamos el excéntrico. Realizando en este caso un ejercicio igual al anterior salvo que cuando la rodilla está en extensión vamos a hacer una separación de cadera, volvemos a la línea media y entonces hacemos el excéntrico. El siguiente ejercicio tumbado de lado consiste en realizar una extensión máxima de la cadera de abajo mediante una contracción de glúteo para conseguir así un estiramiento del psoas. En la misma postura podemos realizar una contracción isométrica del psoas intentando adelantar la pierna contra la oposición que ejerce el pie contrario apoyado en la rodilla. El único ejercicio con el que nos permitimos hacer una contracción activa importante del psoas comienza en posición de sentado y con la columna lumbar en reposo. Entonces elevamos la pierna suspendiéndola en el aire a unos 5 o 10 centímetros. Aplicamos la mano contralateral sobre la rodilla, erguimos la columna lumbar y entonces hacemos una contracción isométrica del psoas intentando llevar la rodilla en dirección al hombro opuesto mientras con la mano le oponemos resistencia. Mantenemos esta tensión al menos 10 segundos y relajamos. Como veis, los ejercicios que os hemos enseñado son ejercicios fáciles de practicar en casa y que deberíais introducir en vuestra rutina diaria porque como hemos dicho, el psoas es un músculo que podemos lesionar con mucha facilidad si lo sometemos a esfuerzos que no están bien controlados. Recordad que el psoas es un músculo que si entrenáis por vuestra cuenta con ejercicios que no estén bien diseñados como los que os hemos enseñado es fácil que lo lesionéis porque, por ejemplo, cualquier ejercicio que hagáis con extensión de la pierna excesiva como las zancadas amplias, estáis distendiendo y apoyando el tendón demasiado contra la rama del pubis al igual que los ejercicios de demasiada reiteración que están ejerciendo una fricción o un rozamiento excesivo. Así que guardad estos ejercicios que os hemos enseñado no solo para el tratamiento, sino para el entrenamiento y para la prevención de las presiones del exomás. Gracias. Gracias.